¡Yo contesto! ¡Yo contesto! ¡Yo contesto! ¡Yo contesto! ¡Yo contesto! Yo contesto, Germán. ¿Hola? ¿Quién? Germán Monster, sí, aquí está. Pero ahora está afuera. Sí, un momento, iré a decírselo, no cuelgue. Germán, es para ti, larga distancia. ¿Cuánto tal daba? Bueno. ¿Qué? ¿Hablan de Bavaria? Sí, habla Germán Monster. ¿Quién? ¿Doctor Frankenstein? ¿Doctor Frankenstein? Murió en 1832. Contesta por si acaso. Bueno. ¿Señor Monster? Yo soy el doctor Victor Frankenstein IV. He pensado y creo que usted conoció al que fue mi bisabuelo, el primer doctor Frankenstein. ¿Conocerlo? ¿Él hizo de mí lo que soy ahora? Bien. Debido a que parto para Estados Unidos mañana, quise avisarle que deseo verlo. ¿Quiere verme a mí? Llevaré algo conmigo que me parece será para usted algo más que una simple curiosidad. Hasta la vista. ¿Johan? Johan, cálmate. Johan, no te exaltes. Quiero que mañana te portes como un verdadero caballero cuando conozcas a tu primo. La familia Monster. Con Fred Winnie como Herman. Y Von De Carlo como Lily. Al Luis como el abuelo. Patrice como Marilyn. Y Butch Patrick como Eddie. Herman, ¿por qué no le dijiste nada a Lily sobre esa llamada telefónica que te hizo antenoche el doctor Frankenstein? Oh, pues me llamó otra vez esta mañana. Y ya está en la ciudad. No quiere que nadie sepa su visita antes de que yo hable con él. Dice que es un asunto de gran importancia. Yo creo que solo quiere estudiarte. Yo no lo creo. De todos modos pasaré a verlo al hotel cuando vaya al trabajo. Eddie, quítate esos rizadores de las orejas inmediatamente. No pueden presionar a nadie con orejas puntiagudas rectas. Deja que me las ponga un poco curvas. No, no te dejo. Eddie, tu madre tiene razón. No queremos que ningún hijo nuestro llame la atención. Vaya. Bueno, adiós querida. Voy a la funeraria. Herman, un momento. Herman, quiero que le pidas al señor Gateman que te deje salir temprano el viernes. ¿Por qué? Ya lo olvidaste. Nos vamos de fin de semana al mesón Valle Feliz nosotros dos solitos. Y el pronóstico del tiempo es de tormentas y relámpagos. Oh, va a ser como una segunda luna de miel. Johan, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Aquí no nos comemos los muebles. Este es un hotel respetable. ¡Vuelve a tu armario! ¡Que vuelvas a tu armario! ¡Atrás! 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 ¡Vamos! ¡Venga! 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 Deja de golpear. Si insistes, tendré que quitarte el cerebro y volverlo a poner en su frasco. ¡Venga! 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 Ahora quédate quieto ahí mientras abro la puerta. ¡Oh, señor Monster! Doctor Frankenstein, me supongo. El mismo, pase a usted. ¡Oh, gracias! ¡Es usted muy amable! ¿Sabe usted que tiene un gran parecido con su ilustre bisabuelo? Era un gran hombre. Actualmente ya no existen médicos como él en el terruño. En efecto, iré directamente al grano. Ha venido alguien conmigo que a usted le interesará mucho conocer. Pero debe tener cuidado de no mencionarlo por razones que como verá son novias. Espero que sea alguien que a mi esposa no le importe que yo vea. ¡Oh, señor Monster, prepárese usted! ¡Señor Monster, le presento a Johan! ¿No, doctor? ¿Es inofensivo? ¡Claro que sí! Lo tengo perfectamente controlado. ¡Vuelve a tu armario! ¡Atrás! ¡Atrás! Bueno, ¿qué le parece a usted su doble? Pues, ¿qué es bien parecido? Pero creo que no le gusta mucho conversar. Se preguntará usted por qué lo encierro en el armario. Pues, estoy un poco intrigado. Porque no es justo ocultar rostros como el mío. Es una gran bondad de sentarse. Gracias. Antes de que mi bisabuelo lo perfeccionara a usted, sí, me perdona la expresión, tuvo uno o dos medios fracasos. ¿Qué diga? Sí, Johan fue uno de ellos. Fue descubierto hace más o menos seis meses, viviendo en los bosques de la antigua propiedad que los Frankenstein tenían en Alemania. No sé cómo, pero vivió ahí desde 1815. Es terriblemente incivilizado. Y se pasaba la vida asustando a jóvenes doncellas y aterrorizando a cuantos podía. Yo también hice algo de eso. Antes de casarme. Exacto, señor Monster. Usted ha sido pulido por la civilización. Y temo que nuestro amigo Johan necesite también que se le limen algunas de sus asperezas. Oh, entiendo. Quiere que entre al armario y lo convenza. Oh, no. No. Quiero que lo lleve a su hogar. Que le transmita algunos de los refinamientos y bondades de la vida que usted ya tiene. Pero quisiera que conservara el experimento en secreto, porque no conviene que lo sepa ni aún su esposa. Ya sé qué haré. Ocultaré al muchacho en el acuerdo de torturas y sin egoísmos le enseñaré cómo ser encantador. ¡Exacto! ¿Johan? ¡Johan! Puedes salir ahora. Y debes portarte bien. Irás con este simpático señor. ¡Ey! ¿Qué pasó con él? Empleo con él algo así como la telepatía acompañada de sugestiones hipnóticas, pero usted alerta. No duran. Oh, ya nos entenderemos. Ven conmigo, Johan, que te voy a dar tu biberón. Más vale que lo calmes, Germán, antes de que le rompa la nariz y le eche a perder el físico. Bueno, por favor. Johan, debes estar quieto. Debes portarte bien, Johan. Ahora continuaremos con la lección de dicción. Tú, tú, tú. Tú eres un infante. Tú eres un infante. Infante, infante, infante. Repítelo. ¡Oh, excelente, excelente! Ve, sus consonantes están mucho mejor ahora. No puede decirse que ya esté preparado para un concurso de oratoria. Se está adaptando a la civilización rápidamente. Y creo que con mi chaqueta puesta, adquiere un aire de hombre de mundo. En realidad se debe a su parecido conmigo. ¿Y? Matiza. ¿Cómo se pasó el tiempo? Le prometí al doctor Frankesteia a visitarlo para dar un informe sobre Johan. ¿Quieres continuar mientras vuelvo, abuelo? Muy bien, Germán. Bueno, Johan, yo me quedaré contigo a continuar con tu lección. Germán, Germán. Quiero que me digas qué has estado haciendo en la mazmorra en estos últimos días. ¿Y qué son tantos gruñidos? ¿Qué he estado haciendo en la mazmorra? Es que tengo garraspera. Y el abuelo me hizo un jarabe para la tos. Eso es, he tomado jarabe para la tos y además he hecho gárgaras. Germán, ¿a dónde vas ahora? Es que tengo una cita con... con el doctor. Sí, eso es. Voy a ir a ver al doctor. Bueno, vete a verlo, pero no olvides que debes venir temprano porque hoy nos vamos a nuestro fin de semana. Sí, cielo. Marilín, ayúdame a empacar. Infante, infante, infante. Infante, infante. Olvídalo, olvídalo. Voy arriba a ver La Vida Puede Ser Hermosa en la televisión. Quédate aquí que vuelvo pronto. Y así concluye otro episodio de La Vida Puede Ser Hermosa. Hubo dos divorcios, un hogar deshecho, un accidente de autobús y tres suicidios. Ya no sucede nada emocionante en ese programa. Iré a ver si hay en el revivirador picadillo dígado de la gatilla. Y ahora nuestras caricaturas animadas. Propiedad privada no entre. No, 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 no. ¡Vamos! Si aquí estás, hermano. Que pronto volviste. ¿Pero qué haces allí viendo la televisión? Ya sabes que tenemos que irnos. Veo que estás de mal humor. Cielo, tu laringitis está peor. ¿Qué te recomendó el médico para eso? Vamos, querido. Vamos. Descansarás en el auto durante el camino. Yo conduciré. Vamos, Germán. Ya sé que es tu programa favorito, pero ya es tarde y tenemos que irnos. Que se diviertan mucho. ¿A dónde van? Tía Lili y tío Germán van a Valle Feliz. Volveremos el lunes. Hasta luego. No se preocupen por nada y que se diviertan como nunca. ¡Hasta el lunes! Y luego le dije a la gente de viajes. Mire usted, necesitamos reservaciones en un lugar muy bonito, pero que no sea junto a gente que se ponga nerviosa. Y él se siguió en el mesón Valle Feliz. Y le dije también que queríamos todo muy apropiado porque consideramos que... Bueno, consideramos que esto es como una segunda luna del miel y... Germán, ¿qué te pasa? ¿Por qué no hablas? Y dejo de estar gruñendo. Bueno, cielo, si todavía sigues molesto, no hables. Y dejo de estar gruñendo. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? No me gruñas, dinosauro miserable. ¡Vuelta a ver más morra! ¡Anda! ¡Atrás! 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 ¡Abuelo! ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? No se porta así un buen miembro del Partido Republicano. Germán, eres tú. ¡Claro que soy Germán! ¡Ah! Eso veo. Por un momento creí que habías aprendido mucho más que eso de infante, infante, infante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya entiendo! Tú pensaste que yo era Johan. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A propósito, ¿dónde está Johan? A propósito, Germán, tengo algo que decirte y creo que será mejor que te sientes. No quiero sentarme. ¿Dónde está Johan? Johan se ha ido a pasear de fin de semana con tu esposa, Lily. ¿Esa no es razón para sentarse? Que Johan se ha ido de fin de semana con Mimi. ¿Con Mimi? ¿Es po-po-po-e-mi-mi-mi? ¿Con un demonio? ¡Es culpa de Frankenstein! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Es un caso! ¡Voy a cobrarme diez claves! ¡No! ¿Hola, operadora? Operadora. Em... emergencia. ¡Emergencia! ¿Eh? Oh... Un momento. ¿A dónde hay que llamar, abuelo? Al mesón de Valle Feliz. El problema que hay que resolver está en el mesón de Valle Feliz. ¿Que cuál es el número de clave? Ya no sé mi propio nombre y usted quiere que le dé detalles. ¿Qué? ¿Ahora qué pasa? La operadora dice que hable mi papayito. Hola. Oya. Queremos que nos comunique con el mesón de Valle Feliz. Número de clave 416. Persona a persona con la señora Lily Monster. Ese traidor de Johan huyendo con mi esposa. Y lo peor de todo es que se llevó mi nueva caña de pescar. ¿Qué es lo que dice? Perdón. No puedo oírle, Germán. Por favor. Lo siento. ¿Quiere hablar un poco más alto, por favor? Por favor, Germán. Hable un poco más alto. Mi estúpido hirno está estrellando su cabeza contra la pared. ¡Hable más alto! No te parece maravilloso el ambiente. Una romántica cena para dos. Germán. Enciende las velas. Bien, eso es, cielo. Cuida tu voz, pero enciende las velas. ¡German! 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 Vamos, Germán, sal de ahí para que pasemos una romántica velada. Ya está, Germán. Dame la bocina. Dame la bocina. Toma. No se ven lindos. ¿Qué? Fuente. 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 Herman nunca te había visto hacer nada parecido a esto. Bromista. Fuente. 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 ¿Hola? ¿Hola, Lili? ¿Sí? Habla Herman. ¿German? Puede ser tú el que habla porque estás en el armario. Estoy en el armario. ¿En el armario? Dame esa bocina, estúpido. Dámela. ¿Hola? ¿Habla Lili Monster? Habla tu padre. Escucha bien esto. Abuelo. Estás jugándome una broma. ¿Una broma? Sí. Llamándome e imitando la voz de Herman. No, no, no. Esa era la voz de Herman. Es que él está aquí. Ja, ja. Muy gracioso, abuelo. Pero Herman está aquí conmigo. Y hazme el favor de no seguirme molestando con tus bromas tontas. No, no. Ya. Muñeco. Ya puede salir. ¿Qué les parece? ¿Quiere decir que Johan está de romance en el mesón Valle Feliz con su esposa? Exacto Y no quiero que esto sea lo que ustedes los ingleses llaman cricket Oiga, nosotros aceptamos limar ciertas asperezas Pero esto ya es ridículo Creo que puedo recurrir al hipnotismo a larga distancia Me ha dado resultado con Johan otras veces Johan Johan Estoy llamándote Estoy llamándote La clave es 416 Gracias, pero no la necesito Johan Johan Esto mejorará tu laringitis, cielo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Creí que te gustaban las uvas ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Creí que te gustaban las uvas Ven a mí ¿De veras crees que podrá oírlo? Lo siento, amigos, pero creo que fallé Temo no haber heredado los grandes poderes mentales que mi bisabuelo tenía ¡Qué gran gusto me das, Johan! No has vuelto Pregúntele por mí que haya de pescar Herman Monster, ven acá inmediatamente ¿Cómo pudiste dejarme hablando sola? Señora, le agradeceré por su bien que suelte a mi monstruo ¡Qué monstruo ni que nada! ¡Este es mi esposo! No, 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 Lily Este monstruo es tu esposo No, 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 lo que estoy viendo no es cierto Y no voy a exaltarme Y voy a conservar mi calma y todo Y yo... Y yo... ¡Ay! 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 ¡Lily! ¿Lily? ¡Lily, sal de ese armario! Lily, por favor, abre la puerta Salga de ahí, señora, es el armario de Johan Aunque Johan es un duplicado exacto de su esposo Él es extremadamente rudo e incivilizado Es cierto, Lily Y Sherman y yo tratábamos de darle educación y enseñarle a hablar Eso es lo que estábamos haciendo en la mazmorra ¡Ay! Yo que creí que estabas un poco más tonto de lo acostumbrado Mi esposa es muy inteligente En vista de que esto ha sido un fracaso Creo que lo mejor será llevar a Johan de nuevo a Alemania Y pagar un instructor privado Pero les estoy muy agradecido por su colaboración ¿Vamos, Johan? Diga adiós a tus buenos amigos Ya es hora de irnos Vamos, Johan Adiós, doctor Adiós 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 Adiós, Johan Herman, ¿qué haces con ese libro? Primer curso de dicción Pues tengo curiosidad por saber cómo continúa Tres tristes tigres tragaba trigo Los hijos de Constantinopla se quieren descon-ti-no-polizar El que los descon-ti-no-polizar Será un buen descon-ti-no-polizador Abuelo Me ha saltado una terrible duda ¿No crees que el doctor Frankenstein haya sufrido una confusión? Digo Llevarse a Herman y dejarme a Johan Por supuesto que no, Lily Pero si así fuera Creo que no sería muy notable la diferencia ¡Gracias!